Muy buenas tardes amables servidentes de conversación franca por su mundo tv arribamos ya al fin de semana viernes 9 de diciembre el mes más divertido del año muchas tertulias muchos compartir navideño de mi parte ya he estado en varios a ellos compartir agradezco bastante a los amigos que nos han invitado a compartir con ellos está esta antesala a las navidades que nosotros particularmente aquí en la república dominicana el mundo latino la disfrutamos en demasía y ésta tiene una gran particularidad serán las primeras navidades después de la famosa pandemia del coronavirus en el año 2020 del cual todavía no escapamos porque coincidencia de la vida con la baja la temperatura el clima bastante agradable pues se han incrementado los casos de kobe 19 en la república dominicana y de la influenza pero vamos a esperar que esa ya decadencia esa ese ese debilitamiento de ese virus que al inicio le cegó la vida a muchas personas útiles todavía de diferentes edades nunca olvidaré como el coronavirus se llevó a un gran amigo a un gran músico un gran compositor dominicano víctor víctor que lo recordamos siempre por su gran producción nuestro gran producción musical que se paseó por el mundo entero víctor víctor fue primero que juan luis guerra paseando la república dominicana a través de su arte entonces pues éstas serán esas primeras navidades donde se podrá compartir con esos amigos con esos relacionados con esos compatriotas nuestros esos compatriotas nuestros esos familiares que residen en el exterior y que acostumbran año tras año en el mes de diciembre venir aquí a la república dominicana a pasar navidades felices contenta sin duda alguna pues este deceso de víctor víctor que se dio en medio de la de la pandemia pues enlutó al arte nacional y ser también otros interesantes importantes músicos dominicanos fueron víctimas de la kobe 19 ya en este año en 2022 pues aunque se están presentando casos de kobe y el ministerio de salud pública ha llamado a la población a inocularse con la quinta dosis yo diría que no hay que ponerle ya nombre a la 12 no hay que numerarla decirle a la gente a la población y que se ponga un refuerzo de esa vacuna porque como dijo el presidente saliente en el 2020 es el kobe iba a formar parte dentro de poco tiempo lo dijo en el 2020 de la cotidianidad dominicana de esas gripes estacionarias porque eso se ha convertido en una en una gripe tal parece pero vamos a esperar hasta ahora no hay persona hospitalizada por kobe no se han producido decesos personas muertas por lo menos que se sepa oficialmente porque esas estadísticas siempre se han tratado de manejar con cierta con cierta diafanidad con cierta porcritud miren esta semana pues nosotros recibimos una gratisima información que a mí particularmente me llena de orgullo porque vi nacer ese programa para promover proyectos de investigación en el ministerio de educación superior ciencia y tecnología donde serví por casi 14 años al estado dominicano en esa institución desde que era con es observar procesos de conversión en secretaria de educación superior ciencia y tecnología y luego con la promulgación de la constitución del año 2010 la conversión en ministerio de educación superior ciencia y tecnología recuerdo muy bien en el año 2004 cuando el presidente que ganó el proceso electoral de esa de ese año el doctor leonel fernández pues designó a la doctora eligiamada melo de cardona al frente de este ministerio ella no quería mucho porque era lo que quería volver era el ministerio de educación básica pero el presidente fernández le dijo ve ahí que yo te voy a apoyar inmediatamente esa esa gran educadora dominicana comenzó a mover esas neuronas ese pensamiento que a pesar del discurrir el tiempo se mantiene en muy buenas condiciones y creó dos programas en el mes y que fueron el primero el inglés por inmersión donde los jóvenes egresados del bachillerato que ingresan a las universidades pues pueden aprender el inglés como segundo idioma y esto les sirve de base para profundizar más en la adquisición de conocimiento y algunos les sirve hasta de fuente de ingreso porque pueden ir a trabajar a los codos a los call center recuerdo que se inició aquí en el distrito nacional de manera tímida y güey en los principales polos turísticos del país y ya tenemos inglés de inmersión en las principales provincias del país y eso pues ha producido una enorme cantidad de jóvenes dominicanos que adquieren por lo menos en las nociones se alfabetizan en inglés y los que obtienen mayores calificaciones pues son enviados a perfeccionar ese inglés a los cia fermín sigue desarrollando ese tipo de programa la pasada semana se produjo una graduación importante de jóvenes de inglés de inmersión donde asistió el presidente de la república luisa binader pero vi como poca difusión a esa graduación en los medios de comunicación pero lo que nos ocupa ahora es el anuncio que hace el ministerio de educación superior ciencia y tecnología reitero que preside el doctor franklin garcía fermín de que ha aprobado el conecín nada más y nada menos que 86 proyectos de investigación provenientes de universidades como utesa que se le aprobaron cuatro propuestas para un total de 32.7 millones de pesos que se va a invertir en el desarrollo de ese proyecto la universidad iberoamericana unive que tuvo también igual cantidad de proyecto aprobado cuatro esto tendrán un costo aproximado su ejecución de 28.1 millón de pesos en la católica del cibao cates y tres proyectos con una inversión de 19.7 millones de pesos y entre otras universidades pero el monto que va a invertir el estado dominicano en estos proyectos de investigación estos 86 proyectos de investigación será de 654 millones de pesos una cifra muy pero muy importante recuerdo muy bien como ahora cuando presidía presidía en la antigua secretaría de educación superior ciencia y tecnología el doctor andrés rafael reyes rodríguez un maestro a carta cabal de que apenas los fondos para proyectos de investigación alcanzaban a los cuatro millones de pesos que no había mucho que hacer no había mucho que hacer pero en la buena voluntad si existía en la en la en la mente del doctor andrés de reyes rodríguez pero el gobierno al cual le sirvió que fue el presidente hipólito mejía no dio la debida importancia a estos proyectos de investigación y ahí pues perdió las elecciones y polito mejía asumió leonel fernández la conducción de la administración pública y si le dio importancia a la investigación y le dio importancia a que los jóvenes aprendieran el inglés como segundo idioma y me satisface sobremanera que la presente gestión gubernamental haya designado a un maestro al frente del ministerio de educación superior a franklin garcía a fermín que le ha dado seguimiento a esto porque aquí sabemos muy bien lo que ocurre en nuestro país escobita nueva barra bien y todo aquel que sustituye a un funcionario viene y mucho más cuando se trata de un cambio radical que no sólo es un funcionario sino que también ha cambiado la cabeza de la conducción de la administración pública un cambio de partido político frente a la administración pública con visión diferente a lo que dice el estado pues en eso en esos casos proyectos importantes lo abandonan porque se le tiene que dar prioridad a los proyectos que yo tengo en carpeta y qué bueno que el presidente luis abinader ha dado luz verde al ministro franklin garcía fermín para que sigan apoyando este tipo de proyectos específicamente estos dos proyectos el proyecto de proyecto de formación de jóvenes en el inglés como segundo idioma y también los proyectos que se presenten en el área de la investigación científica que hace mucho mucha falta aquí en este país investigar por ejemplo sobre la producción agropecuaria la pecuaria necesita muchas investigaciones sobre el medicina recuerdo muy bien un maestro modesto no recuerdo bien el apellido joven profesional de la medicina que cursó estudios de posgrado fuera del país específicamente en japón que modesto puede presentar un proyecto para un tratamiento para el control del cáncer quien no quiere someterse a un proyecto aún 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 a un proyecto piloto para que se le cure una enfermedad terminal como es el cáncer y justamente dio buenos resultados y muchas personas pues se curaron del cáncer esos entre otros tantos proyectos que se han desarrollado desde el ministerio de educación superior ciencia y tecnología y que esperemos pues en los próximos años se continúe aumentando la partida presupuestaria destinada a los proyectos de investigación científica que se continúe invirtiendo también en la formación de los jóvenes dominicanos en el aprendizaje del inglés porque porque el inglés que es el idioma comercial por excelencia en el mundo le sirve a esos jóvenes que van a las universidades para acceder a una bibliografía que no accede con el idioma que le enseñan en las escuelas dominicanas que es el español nada más el español y que bueno también que es inglés de inversión se lleve a cabo ya con otro nombre diferente la educación pre universitaria porque se ha prometido de que se van a formar bachilleres que dominen el inglés cuando ingresen a las universidades dominicanas y ojalá y sea la realidad porque los proyectos en materia educativa no se ve resultados de la noche a la mañana es un proceso lento pero seguro así que vamos a esperar tener buenas nuevas buenas noticias en los próximos años y que nuestra educación tanto la pre universitaria como la universitaria se fortalezca cada vez más para tener profesionales cada vez más competitivos yo recuerdo muy bien en mis años laborando para el ministerio de educación superior ciencia y tecnología cuando los representantes de las universidades dominicanas pues celebraron la acreditación de las escuelas de medicina en el departamento de educación de los estados unidos esa acreditación eso quiere decir que estudiantes estadounidenses pudieran venir aquí a la república dominicana a estudiar esta delicada carrera que se llama medicina porque usted va a trabajar con seres humanos en la cura en la prevención de enfermedades entonces esos representantes de universidades celebraron ese hecho histórico y justamente eso fue en el año de la gestión del doctor andrés reyes rodríguez de los años que discurren del 2000 a 2004 en lo que era cones en aquel entonces y ahora recientemente se reafirmó esa acreditación de las escuelas de medicinas de la república dominicana para recibir estudiantes estadounidenses y de otras partes del mundo es una muestra de que la educación superior dominicana cada vez más avanza se solidifica los profesionales egresados de las universidades dominicanas son cada vez más competitivo yo recuerdo en los años 80 los 90 que el único título universitario que se reconocía en el exterior era el de la universidad autónoma de santo domingo de la cual soy egresado usted hacía reválida y usted podía pues ser reconocido su título no importa la carrera que estudiara en los estados unidos y europa ya no ya hay más universidades en el ámbito privado que son reconocidos sus títulos y que pueden optar los egresados dominicanos para hacer lo que le llaman reválida y tener el permiso correspondiente para ejercer la carrera que estudiaron y así podíamos tener podremos tener en poco tiempo exiliados económicos que no van a hacer lo que sea de eeuu sino que pueden ir a europa que pueden ir a ejercer la carrera que estudiaron y porque hay muchas personas que se convierten en exiliados económicos porque le siguen los pasos a esposa al esposo a la afiliación familiar pero no es que deseen quizá emigrar de aquí de la república dominicana esta semana que concluye hoy justamente pues se dio a conocer otro escándalo de los que ya nos tiene acostumbrado esta gestión gubernamental cada cierto tiempo estalla un escándalo que es mayor o igual al que se desmontó la periodista tania molina una destacada comunicadora que trabaja para el periódico para el rotativo gratuito diario libre ha publicado y después de haber investigado una transacción comercial que realizó la empresa cbs de berlomens fundada por nada más y nada menos que el ministro de vivienda de la república dominicana que es el señor carlos carlos bonilla en el año 2000 el señor bonilla que constituyó esta empresa y cuál fue el negocio que hizo la empresa cbs de berlomens nada más y nada menos que la compra de una gran extensión de terreno ubicada en arroyo hondo allá donde está ubicado valga la redundancia el canódromo que el centro de retención todavía funciona como centro de retención de vehículos de motor por la djc una enorme cantidad de terreno se lo vendieron a la empresa del señor bonilla por nada más y nada menos que 298 millones de pesos para construir un complejo habitacional ese donde estaba ubicado el canódromo el coco es un lugar que no está rivalizado ni existe posibilidad alguna de rivalización donde pues residen muchas personas de clase media clase media alta la venta pues se efectuó nada más y nada menos que gustó en octubre del pasado año 2021 y se hizo a través del banco central de la república dominicana se dice que el señor carlos alberto bonilla sánchez el flamante ministro de vivienda edificaciones de esta gestión gubernamental que es donde se creó la gestión gubernamental se creó ese ministerio de la vivienda pues estaba detrás de esa parcela desde el año 2017 cuando el banco central pues había convocado que la parcela 102 guión v del distrito catastral del distrito nacional y desde el año 2017 se dice que estaba el señor bonilla y su empresa detrás de realizar esa transacción podríamos decir bueno también él tiene el legítimo derecho a comprar y yo lo creo así pero pero él olvidó que su estatus jurídico en la actualidad no es el mismo del año 2017 en el año 2017 él era un ciudadano común común y corriente que tenía una empresa dedicada a la construcción y que a partir de agosto del año 2020 tres años después se convirtió en ministro en esta gestión gubernamental primero en director general del instituto nacional de la vivienda INVI que luego se convirtió en ministerio de la vivienda y edificaciones entonces inmediatamente ocurre esto usted tiene que tener la sapiencia la sabiduría la honestidad de decir me desvinculo de esa transacción comercial mi empresa se vincula de esa transacción comercial porque ya ya según lo que establece la ley 340 guión 06 yo no puedo hacer negociaciones con el estado dominicano porque muy bien el banco central a través del copra que había adquirido que eso no se ha dicho y yo sí sé como el el canódromo pasó a ser parte del estado dominicano eso se lo confiscaron a uno narcotraficante una confiscación pasó a ser propiedad del estado entonces cómo cómo llega esto a ser propiedad del banco central merece una explicación no ocurrió en esta gestión gubernamental ocurrió en el pasado ocurrió en el pasado que esos terrenos del canódromo pasaron a ser propiedad del banco central de la república dominicana quizás dentro de esos narcotraficante que le incautaron esta propiedad inmobiliaria tenían vínculos comerciales préstamos y eso uno buscándole la vuelta con alguna entidad bancaria y el banco central en su calidad de parte del entramado de supervisión de las entidades bancarias junto a la superintendencia de bancos de la república dominicana pues decidió pues asumir esto como como propiedad del banco central pensado en cuánto metros hay en esa extensión en este terreno me estaba el canódromo nada más y nada menos que ciento cincuenta y cuatro mil doscientos millones de pesos que pagó la empresa del señor bonilla al banco central por esa propiedad inmobiliaria el costo el costo por metro cuadrado le va a salir muy por debajo de los dos mil pesos dos mil pesos cuesta un metro de tierra la orilla ríos ama en la ciénaga entonces se vendió por debajo del costo se dice que el banco central convocó una subasta en el año 2017 y tenía como primera puja esa subasta que nunca una subasta se da con la primera puja de nada más y nada menos que 298 millones de pesos será la primera puja perfecto perfecto en el año 2017 qué tiempo ha transcurrido del año 2017 a la fecha nada más y nada menos que cinco años no es verdad que una propiedad inmobiliaria ciento cincuenta y cuatro mil metros cuadrados de algo más tendrán más de un lugar exclusivo como éste de arroyo hondo tendrán el mismo precio hoy día que en el año 2017 o no digan en el 2022 vamos a hacer objetivo en el año 2017 perdón en el año 2021 octubre del 2021 cuando se produjo la transacción cuatro años después le tomamos lo que ha discurrido del año 2022 entonces no es verdad que va a tener el mismo precio entonces yo pienso que hay dos entidades gubernamentales que deben explicarle al país cómo se realizó esta transacción lo primero es el banco central de la república dominicana debe explicar debe explicar por qué vendió cuatro años después un bien inmueble que lo que iba a tener a la plusvalía al mismo precio con el cual lo subastó en el año 2017 esa es la primera la segunda entidad o persona que debe ser investigada y que espero el ministerio público independiente convoque al señor carlos bonilla en su calidad de ministro del estado dominicano ministro de edificaciones y vivienda de esta gestión gubernamental que le explique al país que le explique al presidente luis abinader porque él continuó con la intentona de adquirir un bien inmueble del estado dominicano porque el banco central aunque es descentralizado del estado dominicano entonces que le explique entonces esas son las cosas que debemos escuchar de esto yo quiero hacer una 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 división para ver a cuál es el precio de los metros de terreno se va a comenzar justamente como le decía a mil novecientos treinta y cinco pesos el metro mil novecientos treinta y cinco pesos el metro en el cementerio crisis redentor que está un poco más allá no cuesta eso el metro de terreno y es para la sepultura de cadáveres ahí se va a sembrar varilla y cemento ahí se va a construir proyectos habitacionales para clase media alta en consecuencia no puede tener el mismo precio que un metro de terreno en el cementerio crisis redentor entonces el señor bonilla debería explicar debería explicar porque señores es que hay gente que no entiende no entiende no comprende que usted escaló usted pasó a ocupar una posición dentro del estado dominicano y debe ser cuidadoso con las transacciones comerciales que puede realizar con ese estado señor bonilla no es el gerente general de la empresa pero es el dueño lo que me decía bueno que él no ha firmado nada bueno pero es el dueño esa empresa cuando concluya su paso por la administración pública el señor bonilla volverá a dirigir la empresa que fundó él y su padre en el año 2000 eso queremos dejarlo bien claro porque porque las personas las personas a veces piensan la gente piensa que eso es bueno el estado de nosotros estamos dirigiendo el estado ahora y yo voy al estado hacer negocios no hay una ley que prohíbe al funcionario a los funcionarios establecer relaciones comerciales con el estado miren el que se atrevió a comprar a través de su empresa esos terrenos es porque tiene la seguridad de que la djc le va a desocupar esos terrenos van a llevar todos esos vehículos que hay retenido ahí lo van a subastar lo van a mandar para metal don como decían en el pasado la chatarra metálicas porque desocupar el canódromo es un gran trabajo hay muchos vehículos solo motocicletas deben haber hay más de dos millones de motocicletas solo de motocicletas vehículos de cuatro gomas hay muchos pero mucho de verdad entonces vamos vamos a esperar que el señor carlos bonilla que el flamante gobernador del banco central de la república dominicana le informen al país qué ocurrió con esa transacción comercial se incorpora a rafael méndez un viernes y está aquí con nosotros rafael se produjo esta semana la variación de medidas de coerción impuestas a los acusados de actos de corrupción de la gestión gubernamental pasada esto ha desatado una una serie de acusaciones de parte del ministerio público hasta los jueces ante los jueces actuantes lo está acusando de prácticas populistas injuriosas ante la variación de estas medidas de coerción el magistrado Wilson Camacho titular de la Procuraduría Especializada de la persecución de la corrupción administrativa y también Osvaldo Bonilla fiscal de Santiago y la Procuraduría Fiscal de la provincia de Duarte pues han dicho que los jueces al variar esta medida de coerción pues sin duda alguna pues se han colocado como jueces sujetos sujetos de que de ciertos cuestionamientos y yo entiendo como conocedor aprendí de derecho de que esas medidas de coerción fueron variadas porque perimió vinció el tiempo el cual solicitado solicitó el ministerio público 18 meses de medida de coerción para completar el expediente y hacer el sometimiento formar ante la instancia judicial correspondiente que juega la instrucción para que el juez de la instrucción a su vez pues califique o no el expediente si hay suficientes elementos probatorios para que se continúe juicio a fondo o si desestima ya este juicio a fondo entonces entiendo que los jueces al variar la medida de coerción no están diciendo que esta persona no son culpables para nada lo que están diciendo es que lo que el ministerio público completa la labor de elaborar el expediente esta persona debe tener un trato diferente ante la justicia dominicana Rafael bueno pero realmente este es un tema bastante especializado técnico muy técnico muy técnico y que llama realmente pero que llama mucho la atención yo siempre estaré del lado de los fiscales yo yo estoy del lado de los jueces porque yo no creo que un fiscal vaya a hacer denuncias alegres en términos de 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 medidas de variación de medidas de coerción que han sido variadas por los jueces porque el papel del fiscal es precisamente el fiscal es el representante de la sociedad si y en función de la sociedad el abogado de la sociedad el abogado de los intereses de la sociedad por lo tanto no puede no puede actuar compaños tibios tiene que ser es un acusador el acusador público tiene que ser una persona vertical como lo ha sido Berenice como lo ha sido Camacho no han sido los 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 fiscales llamados persecutores de la corrupción que nunca persiguieron a nadie o sea sino que 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 fueron muy complacientes porque aquí aquí qué es lo que pasa aquí Ramón aquí los los expedientes los expedientes aquí se acomodan porque la policía por ejemplo y me refiero a caso término general elabora a propósito expediente la policía no lo fiscal en combinación con la policía elabora el expediente eh blandeque de forma tal de forma tal que los jueces y en este caso le estoy dando la razón a los jueces de forma tal que los jueces tengan necesariamente que 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 declaran absorber inadmisible a las personas involucradas pero quizás es lo que ha ocurrido Rafael ahora eso es lo que ha ocurrido posiblemente 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 y yo no conozco este expediente tiene una muy buena sustentación bueno pero Rafael ha transcurrido un tiempo más que suficiente para que se presente la acusación formal no estuvieran también sustentados oye porque estamos hablando de que de todos esos acusados de todos esos expedientes coral coral 5g el pulpo el pulpo eh cuáles otros hay otros por ahí que no se mencionan mucho ya eh esos expedientes están muy bien sustentados bueno pero por qué no se presenta la acusación Rafael porque eso es el asunto por qué no se presenta la acusación si solicitaron un año y seis meses dieciocho meses casi dos años eh como medida de coerción tiempo más que suficiente para preparar ese expediente acusatorio esto es lo que lleve descrito la lucha contra la acusación esperando el ministro el juez de la intrusión que el expediente llegue eh para hacer el juicio preliminar eso es lo que está esperando nada más el juez de la intrusión y el ministerio público no termina de enviar esto a intrusión no termina de preparar el expediente acusatorio yo no conozco al señor Adán Cáceres no conozco a la señora pastora Rosy Guzmán no conozco al señor Tander y mucho menos conozco a Rafael Núñez de Aza no lo conozco a ninguno conozco conozco a Adán Cáceres por la televisión y ya lo conoce uno y lo conocemos todos por la televisión pero pero de acusaciones que tienen no están en el aire claro ellos tienen abogados pero pero decir Rafael que en instrucción pudieron si no hubiera habido indicios en instrucción ellos pudieron haber haber salido en libertad ¿eh? no es que no van a no están en instrucción todavía eso es lo que ellos reclaman que vayan a instrucción que viene el expediente de instrucción la instrucción está ya no 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 está en instrucción Rafael no 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 es que no han no han ido a instrucción todavía la instrucción es que se califique el expediente para ver si califica para seguir juicio a fondo entonces eso le llaman juicio preliminar y no y no todavía no ha ocurrido eso entonces decir decir el magistrado Camacho con todo el respeto que me merece y creo que está haciendo un trabajo muy bueno al igual que Jenny Berenice que este país es el único en el mundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los procesos por casos de corrupción no creo que son las palabras que debe emplear el magistrado procurador fiscal actuando como procurador fiscal en este caso creo que la alianza estratégica entre ministerio público y jueces para buscar sanción a los actos de corrupción es lo que la sociedad espera para buscar sanción ejemplares rafael porque no es que yo estoy defendiendo a los corruptos no bajo ninguna circunstancia y tú muy bien lo sabes pero sí sí entiendo que se debe respetar lo que se llama el debido proceso cuando un fiscal actuante solicita a un juez diez meses de prisión como medida de coerción ese tiempo es para sentarse a elaborar los argumentos buscar las pruebas adicionales adicionales a la que usted presentó para solicitar esa medida de coerción y depositar en la intrusión ese expediente acusatorio y que sea exitoso sea exitoso sea exitoso en el sentido de que el juez de la intrusión solo tenga que ver bueno aquí hay los suficientes elementos probatorios vamos a mandar esto inmediatamente a juicio a fondo y se condenen hay un principio hay un principio que se enalbola mucho y es que el último recurso al que se puede acudir en términos de un de un presunto delito cometido por una determinada persona el último recurso es precisamente la prisión exacto la última medida la última medida es la prisión ahora hay una fase hay una fase que necesariamente tiene que estar en prisión porque de otra manera de otra manera el acusado se puede contaminar las pruebas pudiera contaminar las pruebas pudiera esconder muchas cosas pudiera sobornar mucha a mucha gente que pudieran estar involucradas pero estos expedientes para mí tienen una buena sustentación tan buena sustentación que se habla de más de 10 personas involucradas que están negociando eh negociando eh como es que se dice la pena la pena si negociando para que le le impongan una pena mucho menor o sea en base en base a delación a lo que se llama delación premiada que es un recurso eh legal que los fiscales tienen en favor del acusado siempre y cuando en todas partes del mundo ya eso es casi normal que en todas partes del mundo Estados Unidos por ejemplo eh es en eso eh ha dado cátedra en ese sentido por eso mucha gente de aquí se van deportados inmediatamente una persona que está que ha sido apresada aquí negociada ya delinquir aquí inmediatamente es deportada significa que todo lo que se le acusaba aquí queda eh eh eliminado queda eliminado queda eliminado o sea la sociedad dominicana no tiene ninguna ningún recurso ninguna querella frente a esa persona que fue extraditado que el presidente de la república que es el último que tiene la palabra en ese sentido dispuso su extradición su extradición a a disponer su extradición lo liberan de los cargos que se le pudieran incoar en el país no ya no tiene deuda pendiente con la justicia americana llega a los Estados Unidos y en los Estados Unidos entonces negocia negocia como el caso de Quirino como el caso de Quirino como muchísimos casos el de agosto el ahora el de César el abusador que se cree que que cantó también que cantó bien bastante fino y bastante afinado no no pero todavía no se ha visto los resultados de ese canto hoy quien sabe no los resultados de ese canto comienzan a ver comenzarán a verse en los próximos meses porque tú tienes ahí a ese hombre puesto no no se ha dicho otra cosa es otra cosa ah bueno entonces entonces Rafael no no eso es realmente es así eso es así eh si si no si no eh cantan pues indudablemente esas sanciones pues no se imponen debe estar preso allá en Puerto Rico en Nueva York pero el negocio implicó a mucha gente el caso de Quirino Quirino si lo hubiese juzgado aquí hubiese sido condenado a 30 años para allá cantaron 10 años y devolución devolución de muchos de los bienes que tenía pero lo que dejó aquí en Santo Domingo lo recuperó porque como tú dices quedó limpio aquí quedó limpio aquí no tiene deuda pendiente con la justicia entonces eso es lo que hay que revisar a futuro Rafael que aquí muchas personas como tú me hubieras dicho negocian sus sus condenas sus sanciones y en esas negociaciones pues involucran a otra persona no yo no estoy de acuerdo con esas delaciones premiadas porque son delaciones justamente como tú dices premiadas premiadas no pero no pero no es que ellos van a hablar y sencillamente eh el fiscal lo va a escuchar le va a dar la veracidad no 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 pero pero muchas veces si le dan merecidad no no en la justicia todavía usted declara culpable culpable y hay que presentar la prueba puede condenar pues hay que presentar las pruebas bueno aunque dice que que a confesión de parte es relevo de prueba relevo de prueba eso es relativo ya eso es relativo porque yo puedo decir sí fui yo que lo maté y después decir fue por presión no no el juez tiene que demostrar el fiscal o la justicia el acusador la justicia tiene que demostrar que realmente lo que yo digo es verdad sí porque tú puedes decir luego que fue por presión psicológica tú te sentías presentado o que fue que te confundiste te confundiste me pagaron para que yo asuma ese delito ya o sea que y Rafael no podemos dejar que concluya la semana sin abordar el tema de la de la destitución del presidente de Perú Pedro Castillo que había hecho uso de lo que establece la constitución de la república y había puesto en receso el congreso de la nación pero intentó 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 poner en receso el congreso de la nación pero ya han aparecido acusaciones contundente contra él como están por ejemplo la violación al artículo 346 el artículo 349 del código penal peruano por ambos por ambos por la violación a ambos artículos el ex presidente que se convierte en ex presidente podría recibir una condena entre 10 a 20 años de cárcel no duda alguna cuando se elegía el presidente Castillo un presidente de origen bastante humilde maestro de escuela de escuela de escuela rural de escuela rural no un político de carrera pues se pensó que justamente podía estar en calidad de cierta incompetencia como para dirigir los destinos de una nación y mírenlo ahí los resultados Rafael Mendes bueno es que realmente la situación de Perú en los últimos cuatro años ha sido de total inestabilidad algún presidente que duró solamente una semana o sea en los últimos cuatro años Perú ha tenido seis presidentes y este congreso no le dejó paz entre las pestañas a Pedro Castillo al extremo que lo llevó siendo un presidente llevado por una organización de izquierda al poder por una organización de izquierda el tipo con escasos niveles y casi escasa experiencia política o no experiencia política ni formación ni nivel de liderazgo ni influencia en la sociedad como para ser presidente de la república en medio de una situación tan tan inestable como como la situación peruana porque yo le decía yo creo que yo le decía a un peruano fue que le decía pero ustedes se parecen a Haití casi ustedes se parecen a Haití ustedes son intransigentes 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 entonces en medio de una situación de inestabilidad política como la de 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 Perú oye quien se quien se anima a invertir en un país bueno y un país rico y eso estamos hablando también del del suicidio de un ex presidente sí de una persona de Alan García que fue presidente en dos oportunidades sí pero que estuvo en su casa a buscarlo estuvo envuelto en el escándalo de Brex fueron sí fueron a buscarlo a su casa fueron a buscarlo y el fiscal lo dejó entrar a su aposento y ahí adentro aprovechó y se dio un tiro que por eso que a veces no se entiende lo de los fiscales cuando no permiten que que la persona que tiene ya sus manos le deje libertad de movimiento sí ese es un caso que sonó mucho precisamente por eso parecido a situaciones que se dieron aquí en los primeros arrestos que se dieron aquí en la República Dominicana que se criticó mucho el hecho de que la persona que estaba arrestada no la dejaron irse a cambiar de ropa a ponerse ropa no se puede a ponerse saco no se puede cualquier cosa puede pasar y ya el fiscal es el culpable el pijama no lo llevamos el pijama no lo llevamos en lo que tenga puesto si está si está en nudo lo llevamos en nudo o que se la traigan que se la traigan o sea realmente es penosa la situación de Perú eh Pedro Castillo quedó eh eh quedó desarmado totalmente en un esfuerzo desesperado creyendo que va a salvar la situación sin tener ninguna con una debilidad en extremo de liderazgo y de coordinación con la con los sectores de poder eh atreverse a a disolver a disolver a anunciar la disolución del congreso y declarar un estado de excepción si y un toque de queda a partir de tal hora en todo el país en todo el territorio nacional realmente si no cuenta con los guardias si no cuenta con los guardias eh no no podía creer que podía realmente prosperar en esa acción claro porque no tiene partido no no tiene nada el partido nacional Perú libre un partido de izquierda que lo llevó al poder le había retirado el gobierno el apoyo el apoyo o sea desde el mismo momento en que comenzaron las votaciones el congreso estaba citado para las 3 de la tarde y como como Pedro Castillo se adelantó creyendo que iba a sacar de juego al congreso entonces el congreso se convocó para las 12 se adelantó se adelantó si adelantó para los 12 la sesión yo desde que vi que comenzaron porque estaba transmitiendo en vivo las votaciones si desde que yo vi que votó que votaron oye oye la situación de Pedro Castillo era tan delicada tan débil tan débil que el los del partido los de su partido uno que fue lo que fue uno que fue primer ministro ya si se estuvo de votar wow se estuvieron de votar ya y algunos que eran como es el hermano el hermano del presidente del partido Perú Libre votó en votó a favor de 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 la de la destitución de la institución o sea que realmente es una cosa sin sentido realmente dice el Ministerio Público que hay peligro de fuga y que obligatoriamente tiene que dictarle medidas de prisión tiene que guardarlo en prisión vamos a esperar claro porque él ya iba camino a buscar embajadas sí 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 él ya iba camino a buscar embajadas parece que la familia la mandó a la iba a México sí pero sólo será por siete días la detención preliminar contra Pedro Castillo dice el Poder Judicial de Perú sólo siete días la parte inicial si ya se formulan los cargos del cual se le acusa seguir siendo investigado exacto continuará se va para allá para su pueblito otra vez verdad a dar clases la escuela claro y no sé si la pensión le tocará porque ya pasó a ser un gobierno de facto un año un año y medio un año y medio pero a partir de esa decisión él pasó a ser un gobierno de facto pero le toca algo de pensión le toca algo de pensión es posible es posible pues feliz fin de semana el lunes dios mediante estaremos de vuelta con ustedes en otra entrega de conversación franca por este su canal su mundo TV don Rafael Méndez y un servidor Ramón García estuvimos con ustedes hasta la próxima su mundo TV su mundo TV su mundo TV